A tan solo una hora en barco desde Buenos Aires se encuentra Montevideo, Uruguay. DAECPU, sigla de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay, es una asociación integrada por agrupaciones de carnaval de Uruguay. Mi nombre es Alisa Teivo y soy la directora de la Escuela de Artes y Oficios de Carnaval de DAECPU. Nosotros tenemos varias categorías, la más conocida quizás es la murga y el candombe, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. En ese mes se conjugan todas las artes. Esto sería como un intento de profesionalizar al artista y al artesano de carnaval, darle nuevas herramientas, insertarlo en el mercado laboral y también transmitir los antiguos oficios de carnaval, que de pronto en este momento se utilizan nuevos productos o nuevos materiales, pero hay formas de trabajar y de plantear los proyectos, que es lo que queremos transmitir a las nuevas generaciones y que no se pierdan las tradiciones. En este momento tenemos 12 talleres funcionando y tenemos casi 300 alumnos, tenemos talleres de maquillaje artístico, maquillaje social, actuación y puesta en escena, coro de murga, percusión de murga, percusión de candombe, baile de candombe, baile y coreografía, muñecos y cabezudos, que es donde se trabaja la técnica de plastificado de polifón, y tenemos el que estuvimos visitando recién, el taller de tocados y sombreros y de vestuario en base a reciclado. Después de 20 años, regresan los saltimbanquis. Un total de 15 componentes han puesto la firma para vestir la camiseta de la murga. Me llamo Diego Berardi, soy el director escénico y el arreglador musical de la murga saltimbanquis, este año con los saltimbanquis, un título que vuelve al carnaval después de 20 años, uno de los títulos más importantes de la historia del carnaval. En mi caso particular, es un sueño cumplido. Por el año 91, una murga que interrumpía en el carnaval ahí, que era contra farsa, en la que yo supe salir, decíamos un recitado que decía eso, hacíamos un cumple que tenía que ver con la garra celeste, y decía el fútbol y el carnaval son pasión de multitudes. El carnaval solo en 40 noches vende más entradas y recauda más dinero que el fútbol durante todo el año. O sea, es una atracción turística importante también que tenemos los uruguayos y se ha transformado en una fuente de trabajo para mucha gente. Eduardo Zanarelli, estoy desde el principio de los muchachos, soy uno de los fundadores. Nosotros éramos un grupo que salía un paradista Zingar, que es otro conjunto de la categoría. Y bueno, un grupo de ellos nos vamos y bueno, decíamos, ¿cómo le ponemos? Y decíamos, ¿cómo le ponemos? Y decíamos, ¡oh, los muchachos! Y quedaron los muchachos. Así fue como surgió el nombre. Medio en un asado de amigos. Soy Marcel Scherl, soy el director responsable de Paroditas de los Muchachos. Yo lo que hago en los muchachos, soy el director responsable. Soy el dueño que tendría que ser. Los muchachos, comillas, en el año 2010, en realidad es un grupo fácil de manejar porque es un grupo de amigos, más que nada. Entonces, si bien es un trabajo para algunos, para otros es un hobby. Y como es entre amigos, es mucho más fácil manejarlo que si fuera por dinero o por otros intereses. Y bueno, el género de Paroditas se trata de tomar un libro, un personaje verídico. Tiene que ser un hecho real donde después hay que parodiar. Parodiar que es contar esa historia, contar ese libro y contar esa biografía con humor. Esa es la idea del parodismo. Después hay presenta y despedida donde se baila y se canta. Y bueno, siempre generalmente se hacen dos parodias con humor. Y bueno, ahí se va interlazando historia, música, canto, humor. Hay momentos trágicos también, depende de la historia que se elija. Y bueno, eso es una parte del parodismo. El coro se conforma de 13 cantantes, un director escénico y una batería, bombo, platillo y redolante. Esos son, la murga son un máximo de 17 componentes, pueden subir al teatro verano que es donde se concursa y un mínimo de 14. Después en los escenarios pueden ser 30 igual. Para nosotros la murga es la vida misma. Es el barrio, es la esquina, la familia, los amigos, el barrio, el boliche, es la calle. La murga es eso. La vida siempre vive en esa esquina, decían. Y es así, es tal cual. La murga es eso. Barrio, esquina, el boliche, el arrabal. Todo eso es la murga. En realidad la murga es la voz de la calle. Entonces, no, la verdad que no me imagino un mundo sin carnaval, no. Volvió preciosa la murga de mi barrio. Queremos acercarte más y más propuestas. Seguinos en Facebook, Turismo Interoceánico, en Instagram como arroba turismo interoceánico o ingresá a www.turismointeroceánico.com Para viajar, sentir y soñar, turismo interoceánico, países con una misma esencia. Sanctiánico, 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 Sanctiánico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Bariloche hay una esquina muy sabrosa, con la comida más rica y casera de la ciudad. Cuando vengas a Casa de Comidas Bariloche, tenés que probar las especialidades que Oscar y su familia preparan para vos. Casa de Comidas Bariloche. Rivadavia Esquina Mitre. Teléfono 21944443163. Casa de Comidas Bariloche. ¡Gracias! ¡Gracias!